Rápido a La Plata, crimen homofóbico, aparentemente, esto ocurrió el fin de semana, un hombre mata a otro porque le hizo, le dijo un piropo, qué lindo que sos, y lo mató a puñaladas. Con este caso está nuestra compañera, Balea San Pedro. Hola, Bale, ¿cómo estás? Hola, Lore, buenos días. Desde tempranito, tratando de armar esta historia que pasó la madrugada del sábado, acá en La Plata. Parece insólito y uno trata de recabar más datos, pero sí, aparentemente fue una palabra, una especie de comentario, piropo, de qué lindo que sos. Fue lo que el propio agresor homicida, ahora detenido, dijo en la fiscalía. ¿Qué es lo que dijo? Que esta persona pasó, le dijo qué lindo que sos, y allí el ataque. El ataque a puñaladas, con un arma blanca, más de 40 puntazos, recibió este hombre de 49 años, que quedó muy mal herido, además con golpes, con patadas en la cabeza, en el tórax, en el abdomen, en la espalda también, que llegó muy mal herido al hospital y ya los médicos no pudieron hacer nada. Estamos nosotros trabajando en la cuadra donde ustedes van a ver además que quedó registrado un video del ataque brutal alrededor de un minuto, un minuto y pico, no mucho más, pero en ese tramo de tiempo es que ocurre esta salvajada. El agresor se llama Tomás Cerleti, tiene 22 años y está detenido, acusado de homicidio calificado por ensañamiento y alevosía. Este último dato, el agravante, tiene que ver con esa hazaña con la que no para de golpearlo, aun cuando la víctima no lo agrede, no reacciona prácticamente y en un momento queda atendido, casi inconsciente, en el momento en que después un vecino llama al 911 y finalmente vienen a rescatarlo. Lo llevan para el hospital San Martín, allí decíamos que los médicos poco pueden hacer. Y este joven de 22 años, que poco después es apresado por la policía, llega la policía, en el momento no lo encuentra, pero quedan ahí algún rastro de sangre y terminan dando acá un par de cuadras con la casa de este joven. Estaba también el padre, que queda demorado algunas horas por tenencia de distintas armas, con la numeración limada, con lo cual hay muchísimas otras irregularidades, pero puntualmente este joven que había escondido el cuchillo, que estaba lavando una remera ensangrentada, bueno, finalmente queda detenido, ya se habían tomado las pruebas de sangre aquí sobre la vereda, imaginate, un reguero de sangre, independientemente de este video también, que es fundamental, porque además aporta la prueba exacta, se ve clarísimo, más allá de lo impactante de la imagen, sirve como prueba para una investigación y todo el contexto hace que este joven por ahora quede detenido. Al margen, pero bueno, una cuestión que también suma por la agresividad con la que se manejaba este joven es que incluso agredió al fiscal en el momento en que llega, lo insulta, bueno, allí se manejaba de esa manera este joven que finalmente decíamos queda detenido, imputado y aparentemente con toda la prueba en contra, no hay margen de sospecha de que se trata de él e incluso ese contexto que un testigo aporta de haber escuchado el motivo, entre comillas, de este ataque homofóbico. Bien, nos volvemos a contactar en cuanto haya más novedades, gracias Vale, estás allí en La Plata, que fue donde ocurrieron los hechos. Enseguida nos volvemos a comunicar con Valeria San Pedro, pero ahora tenemos una comunicación respecto a este tema con Patricia. Patricia es mamá de un joven que también fue agredido por Tomás Erleti, creo que es, esta misma persona que está agrediendo y que mató a este hombre. Patricia, Lorena Maciel te saluda, ¿cómo te va? Sí, buenos días. Bueno, vos ubicaste enseguida a esta persona, ¿cuándo ocurrió el hecho en donde fue víctima tu hijo? Por suerte tu hijo está vivo, pero fue brutalmente agredido. Sí, esto fue en el año 2013, cuando mi hijo salía de la escuela, iba caminando con otros chicos y con su novia, y de repente se acerca este chico Tomás de atrás, gritándole, yo te voy a pegar, te voy a pegar, y lo empieza a golpear, a darle piñas en la cara, por lo cual mi hijo se defendió, obviamente también respondió a las piñas con una piña, y yo me acuerdo que en ese momento mi hijo manifestó que era como que cuando le pegaba piñas se quedaba parado como si nada, como que no sentía los golpes, como si estuviese, no estuviese en sí, no sé, como que no reaccionaba, pero él a su vez, el agresor seguía golpeando a mi hijo. Claro, claro. En ese momento se le cae un cuchillo, que mi hijo me acuerdo que decía que era con una funda parrón, se agacha para levantarlo, y cuando mi hijo ve el cuchillo se va corriendo, empezó todo el grupito que estaba con él, viste típico de escuela que salen todos juntos, empezaron a correr, y en eso se mete un vecino, que vio que estaba agrediendo a los chicos, bueno, también cuando vio el cuchillo, entró a su domicilio para llamar a la policía. Justo en ese momento yo llegaba, porque era la hora de salida, y bueno, asistieron a mi hijo, a otros chicos también, que por salir corriendo se habían tropezado, y este agresor salió corriendo en dirección contraria, y bueno, ahí la policía nos aconsejó que hiciéramos la denuncia por lesiones. Bien, Patricia, contame, ¿habían tenido algún tipo de cruce? En este caso, supuestamente, este hombre le dijo que lindo que sos, y directamente se la abalanzó y lo mató. Una cosa tremenda e inentendible. El caso con tu hijo, que ocurrió hace seis años, mirá vos, y ya estaba armado, ya tenía un cuchillo. Sí. ¿Cruzaron alguna palabra? ¿Se conocían? Bueno, mi hijo lo conocía porque habían ido juntos a primer año del secundario. En Coronel Branson. Se hubo conocido ahí. Incluso habían tenido un trato de que cuando salía de la escuela mi hijo se iba para allá. Ah, se conocía. No recuerdo bien si alguna oportunidad se había quedado a dormir, porque bueno, hace tantos años que no lo recuerdo, pero tenían un trato, no te digo una amistad, pero sí un trato cordial. Se juntaban a veces a estudiar, mi hijo lo apoyaba y lo ayudaba en la escuela. ¿Y por qué lo agredió? ¿En algún momento tu hijo pudo haber notado que este joven tenía problemas psiquiátricos o algún tipo...? No, yo lo único que recuerdo es que mi hijo, después de haberlo tratado un tiempo, empezó como a distanciarse. Y yo le pregunté qué pasaba y él me dijo no, 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 es raro. No sé cómo decirte, dices, es raro. Entonces era como que no se hallaba con él y habían empezado a distanciarse. Eso fue en el primer año del secundario. Perfecto. Después ya en el segundo, él, yo no recuerdo, se repitió o lo cambiaron de escuela y, bueno, y habían dejado de tener el trato. Y, bueno, circuncialmente se crujaron, no fue nada, ¿viste? Yo no sabría decirte si él fue en busca de mi hijo, pero... Claro, claro. Era como que se cruzaron. En esa oportunidad quedó detenido, yo sé, bueno, son lesiones graves la causa, la carátula. Es escarcelable, pero él ya tiene el antecedente, fue procesado. Esto después, esto después siguió con que en febrero del 2014 nos llamaron para presentarnos en La Plata. Tenía que compadecer mi hijo para dar testimonio de lo que había sido esa elección, porque, obviamente, cuando la policía al día de la agresión nos sugirió hacer la denuncia, eso había sido en agosto, en el 2014, el 19 de febrero, nos llamaron para compadecer ante La Plata, ante el juez. Y, bueno, tuve que concurrir con mi hijo. Tremendo. Patricia, te agradezco mucho tu testimonio y tal vez hasta la justicia también vuelva a citar a tu hijo o te citen a vos por los antecedentes de este hombre. Te agradezco mucho. No, por favor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.